¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez sobre carabineros de Chile, más precisamente sobre la Prefectura Aeropolicial OS4 de esta importante institución. ¡Espero que les guste! Como es costumbre en este canal, comenzaremos por un recorrido histórico de la aviación de carabineros en nuestro país. Esta comienza el 16 de junio de 1948 con la creación del Club Aéreo de Carabineros de Chile, bajo el mando del general director Reinaldo Espinosa Castro, en cuya acta de fundación mandata fomentar dentro de la institución el gusto y el uso del transporte aéreo, organizando cursos de pilotaje y perfeccionamiento y un servicio experimental aeropolicial, ya en práctica en otros países. Un año después de su creación y con la recaudación de fondos provenientes de la comunidad, se adquieren las dos primeras aeronaves en Wichita, Estados Unidos. Un Cessna 170 Quadriplaza y un Cessna 140 Biplaza, traídos en vuelo a nuestro país por el mayor Guillermo Fuentes Besoain y el capitán Mauricio Fontuber Steven y el teniente René Barrera Vásquez. Este último pilotaba el Biplaza, que capotó en una playa colombiana durante el viaje de regreso a nuestro país el 14 de agosto de 1949, transformándose en el primer mártir de la aviación institucional. El 17 de febrero de 1960 se crea oficialmente la Brigada Aeropolicial, donde ya había una visión más clara de la utilidad de la aviación policial en el quehacer de carabineros. La función que se realizaría serían patrullajes preventivos y apoyo a los procedimientos en tierra, como rescate y evacuación aeromédica, entre otros, teniendo su prueba de fuego en el terremoto del año 1960. Los primeros medios de ala rotativa llegarían en 1969, a saber los Hyugis 269B Biplazas y los Firechill 1100 de 5 plazas, medios con los que el 24 de abril de 1972 la unidad recibiría su nombre actual, prefectura aeropolicial de carabineros o S4, operando desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de la reina. Uno de los medios más distintivos de la aviación de carabineros es sin duda los VO-105, construidos por la fábrica alemana Messerschmitt Volko Blom, los que comenzaron a llegar al país en 1976, llegando en total 16 unidades en el transcurso de varios años, efectuando una gran labor durante su servicio. También se han operado cuatro helicópteros BK-117, B-1 y B-2, estos últimos todos dados de baja. En la actualidad, la prefectura aeropolicial de carabineros o S4 cuenta con material de ala rotativa muy moderno, a saber, dos Eurocopter EC-135 matrícula C03 y C06, dos Augusta A109E matrícula C05 y C23, una Augusta AW139 matrícula C27 que es la joya de la corona del OS-4 recientemente exhibido en la MBB VO-105-LS sobreviviente matrícula C19 y dos BEL-206B matrícula C07 y C08 que efectúan labores de entrenamiento. En lo que a medios de ala fija respecta, hay operativos tres Bishcraft B200 matrícula C52, C54 y C62, un Piper Navajo PA31 matrícula CCKB y un Cessna 210N matrícula C58. Todos los datos antes expuestos son fidedignos, dado que fueron obtenidos en una solicitud a través de la ley de transparencia a carabineros de Chile. Todos estos medios cumplen funciones de vital importancia en el quehacer institucional, brindando un apoyo constante a la comunidad, por lo que es de vital importancia poder seguir incorporando más de estos medios, porque como se puede apreciar, la cantidad de material aéreo es muy limitada para un país de la extensión territorial de Chile. En cuanto a la distribución territorial de los medios aéreos de carabineros, ésta está compuesta de la siguiente manera, sección aérea de Antofagasta, sección aérea de La Serena, sección aérea de Talca, sección aérea de Concepción, sección aérea de Temuco, sección aérea de Puerto Montt, sección aérea de Coyhaique y sección aérea de Punta Arenas. Normalmente estas secciones están dotadas de un helicóptero y algunas con aeronaves de ala fija. El comando central, como ya se mencionó, está en Santiago. Igualmente, es importante mencionar que hay una sección de operaciones de aeronaves remotamente pilotadas, ERPAS, es decir UAP, los que han demostrado una gran importancia en operaciones de control del orden público. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la prefectura aeropolicial de carabineros OS4. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!